No hicieron nada de viviendo, o sea, ya no... No, sí hicimos, sí hicimos, a ver, que era muy bien claro. ¿Cuánto le quedó de recursos, director? Si usted entregó 49 millones, ¿cuánto le quedó a usted para trabajar? Bueno, nosotros estamos trabajando 210 millones de pesos en el programa de cuartos dormitorios y cuartos de baño. Más lo que representaba los 49.3 de recursos fiscales. A ver, son dos vertientes de recursos los que manejamos en Vivienda. Los recursos federales a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal. Ahí nosotros estamos trabajando 210 millones de pesos y íbamos a trabajar recursos fiscales por el orden de 49.3 que fueron dispuestos para atender el tema del combate al coronavirus por las autoridades. ¿Se atiende alguna zona en especial? ¿Perdón? ¿Se atiende alguna zona en especial? Sí, particularmente en las zonas serranas. Estamos trabajando muy fuerte, particularmente en la sierra de Zongolica, en el municipio, en el Totonacapan, en la Huasteca Alta y Baja, particularmente en los municipios con alto prestado. Para esta temporada de lluvias, tu bienestar y el de tu familia son lo más importante. Atiende las siguientes recomendaciones. Identifica los refugios temporales. Destapa y limpia desagües. Poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer. Protege tus cultivos, mejorando el sistema de drenaje de tu predio. Planea cómo trasladar a los más vulnerables en caso de evacuación. Prepara una mochila de emergencia. Tenga a la mano un radio portátil. Si no puedes evacuar a tu mascota, déjala en un sitio seguro y en alto. Mantente atento a la información de las autoridades. Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana. Veracruz. Gobierno del Estado.